Santanita, aquí dos ladrones le robaron a un joven estudiante en la avenida Los Virreyes. Ahí está la víctima caminando de manera despreocupada. No se percató que por atrás venían estos delincuentes hasta que uno de ellos se abalanzó sobre él. Este joven intenta huir, pero se encontró con otros de los delincuentes. Nada pudo hacer verdaderamente. Le habían quitado ya su mochila donde llevaba su herramienta de estudio, una laptop. Asimismo, también le quitaron su celular e incluso su casaca. Ahí vemos que le quitan la casaca, parece que volsiquean la casaca para sacarle el celular y dejan tirada la prenda en el suelo. Era todo lo que él pudo recuperar.